el idioma guaraní. Tenemos presente acá al profesor David Galeano, que este año cumple 50 años de llevar el idioma guaraní a todo el mundo. En Paraguay existe personas que se destacan en la sociedad, ya que honran a la patria a través de sus acciones, el pro de la cultura nacional. Tenemos el honor de nombrar al libro de ellos que se va a hacer distribuidos hoy aquí. Don David Galeano, director de lingües, con 18 libros publicados sobre lengua, y cultura guaraní, cultura popular, antropología, además de diversos artículos publicados en revistas especializadas y en diálogos. Es uno de los creadores de hispipedias en el guaraní y haberse convertido en el badeador general en la traducción en guaraní del navegador Zosila Philip Fox. Así que a esto es un reconocimiento muy, pero muy importante. El primer reconocimiento que nosotros hacemos es a Don David Galeano con un fuerte, fuerte, aplauso con nosotros a los representantes, presentantes y portadores. Y acá, en donde realmente los aplausos se escuchan de ignoración de un presidente, Sí, double, que escuchan de ignoración de un presidente, tú, quebareamos y aplausos y aplausos. Gracias.